Muy contento, se ve que esto es un sueño, pero más religioso. No me digas. Sí, sonido que siempre me de, se ve que sacaba mi propia contarsa a compensar el filojo de las calles de Montevideo. Ese era un acusanelo. Por supuesto, pero fue tan real, tío, que me parece bueno sacar el estandarte, las banderas, el escorrión, los otros y la granalla. No me digas. Las banderas, las bailarinas con su estredura y su belleza. Qué lindo sería salir a la comparsa y disfrutar de ella. No nos olvidemos de nuestros ancestros y de nuestras raíces que nos enseñaron lo que era el tambor y la contura. Y lo que querían decir con sus tambores y su cultura, fundamentalmente apreciar las torradas por ejemplo a los tambores. Donde ahora es fácil con un ritual. Y la llamada Isla de Flores, Carlos Valdés, la puerta de la ciudadera, el conventillo medio mundo. Cuando habitaba la mayoría de la raza negra que tanto nos ha acogitado y cruzado con el candome. Esa es una de las cosas que nunca se deben perder. Todo nunca se debe perder. Si no me da a sus niños, nunca a sus padres que prenden los tambores y representando lo que es una comparsa. Y no me da a los clásicos toques, los toques madres, como es el de... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!